Corach encabezó en Rosario un encuentro con presidentes comunales de distintas regiones de la provincia. Fue para delinear estrategias conjuntas en torno a obras y proyectos en el 2023. Sigue siendo parte de nuestra idiosincrasia en términos de gestión y de gobierno. Estar cerca de cada uno de los territorios, estar con cada uno de los presidentes comunales, discutiendo sobre el presente, sobre el futuro, sobre las inversiones que hoy estamos haciendo desde el gobierno de la provincia en cada una de las comunas y la certeza y la garantía de la continuidad de las mismas y los nuevos proyectos que tenemos por delante. Bueno, realmente positiva para poner en claro y planificar lo que va a ser todo este año, que va a ser un año bastante movido y queríamos tener claridad sobre todos los programas de los distintos ministerios, principalmente el pensamiento del ministro con respecto a cómo íbamos a trabajar mancomunadamente todas las comunas de cara a este año. Así que la verdad que la reunión nos vamos contentos porque fue bastante positiva. Ya de acá salimos organizados para futuras reuniones y organizando tácticamente lo que va a ser la planificación con obras en cada una de nuestras comunas. Creo que en el tema de gestión no hay duda, nunca tuvimos tantas obras en las localidades pequeñas como las nuestras, como con este gobierno. Y bueno, nosotros estamos en el día a día. Sabemos que seguramente las realidades del sur y del norte son totalmente distintas a las del centro también, pero bueno, cada uno somos representantes territoriales de nuestras localidades, donde estamos en el día a día. ¡Gracias!